Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por estar, como siempre le agradecemos a la presencia de la escribana esta noche aquí en la Casa del Pueblo de Dios para hacer este sorteo que estaba previsto en la rifa que está realizando la parroquia para la restauración de nuestro templo parroquial. Este sorteo por pago al contado especial, porque los sorteos finales van a ser el 8 de diciembre, este sorteo es por pago al contado y estaba previsto para el 28 de agosto, pero como todos sabemos, lo de la inundación hizo que lo postergamos para hoy, 29 de septiembre. Delante de la escribana entonces vamos a sacar aquellos números que fueron pagados al contado y se va a llevar el primer premio, el premio de un televisor. Agradecerle entonces a todas las personas que colaboran, comprando la rifa, a todos los que colaboran con la restauración de nuestro templo y a la presencia del canal para certificar este momento tan importante para nosotros. Así que, bueno, vamos a hacer el sorteo, voy a sacar el número y vamos a ver qué sucede. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Sí. Bueno, voy a mezclar. Están todos acá. Puma, salto. Puma, salto. Bueno. Número 124. El 124. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, volvemos a reiterar. Puma, le agradecemos a las personas que lo han comprado. Puma, salto. El premio. Y ahora, el sorteo final va a ser el día 18 de diciembre, también a las 20 horas, aquí en la Casa del Pueblo de Dios. La rifa se sigue vendiendo todavía, ¿eh? Así que, quedan algunos números y les pedimos, bueno, los que quieran seguir colaborando. Muchas gracias.